Buenas noches, buenas noches, buenas noches y mi gente linda Así que continuamos con más música, que música vamos a tocar compadre Así que nos vamos a la versión pasito uraniense compa Así que busquen sus parejas, no se quedan parados por ahí Porque hay mucho frío Estamos saludando a las chicas muy bonitas a este lado que está buscando su pareja Así que disfrútenlo Un, dos, tres Un, dos, tres Puro Franco Duraniense compa ¡Salud! Puro Franco Duraniense compa Puro Franco Duraniense compa Y no más Mucha de los primos Es un ranchero en plena moda Quiere igual al vestir Puse la matalita y siglos Con cuamillas César un saco rojo Taché el pelo y la marina Contra los dos Salbertos y cuadritos Y esa pella de que la volcó Es un ranchero en plena moda Quiere igual al vestir Puse la matalita y negra Son cuamillas que asumen César un saco rojo Taché el pelo y la marina Contra los dos Y esa pella de que la volcó Y no más Ah, qué chido es 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 Se acabó He he